La Secretaría del Campo anunció un precio de referencia para el grano del maíz en el Estado. Luego de la caída de los precios a nivel internacional, el titular de la dependencia, Julián Nazar Morales, dio a conocer que luego de una serie de negociaciones, se logró establecer en 3.700 pesos la tonelada. Y ya nos permite una oportunidad que empiecen a comercializar a partir del 1 de diciembre y se abre la venta. No va a haber ni un peso, me preocupa, que vaya a haber una baja del producto y se quieran retirar los industriales. Por eso yo los invito a todos que pongan, actualicen su documentación, que se registren en los centros de acopios que van a estar autorizados y empiecen la entrega porque tenemos dos meses, diciembre y enero, que es donde sale la cosecha nuestra de primavera-verano 2013 y que nos daría la oportunidad de que aquel que venda primero en tiempo, será primero en derecho para recibir los beneficios. En conferencia de prensa, acompañado del director de Acerca de la Zagarpa, Juan Óscar Cepeda Gutiérrez, mencionó que el precio se logró luego de una serie de negociaciones con autoridades federales e industriales del maíz. Acerca va a poner 300 y 200 el gobierno del estado para llegar a un precio óptimo de 3.700 pesos. Actualmente, el precio internacional del maíz mencionó, oscila entre los 2.300 y los 2.600 pesos. Por su parte, Juan Óscar Cepeda Gutiérrez, director regional de Acerca de la Zagarpa, resaltó la buena coordinación entre el estado y la federación para mejorar el precio del maíz para los productores de Chiapas, para lo cual ya se inician los trámites y cuanto antes los productores puedan entregar y cobrar el producto de sus cosechas. Estaríamos iniciando mañana el proceso, hay que hacer los registros de las bodegas, hay que ir a verificarlas.